Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. En este capítulo vamos a hablar de cómo comprar tu propio software como servicio o tu propio SaaS. Y si se puede, es posible y con poco dinero, no tienes que invertir 20 mil a 100 mil dólares para comprar un SaaS, aunque también si ya hay un SaaS exitoso, pues es muy importante ver esa oportunidad porque hay diferentes sitios para diferentes cosas que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres comprar un SaaS, pues ya que esté andando y que ya esté dando dinero, pues puedes ir a flipa.com, flipa.com y ahí hay negocios de todo tipo y hasta hay negocios pues, pues que generan 20 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares anuales y ya los puedes comprar. El tema de este podcast es comprar un software como servicio que esté accesible a cualquier persona, que lo puedas comprar por 2 mil 500 dólares como yo lo hice y es un SaaS pues funcional y la idea es buena y lo compramos. Entonces el sitio del que estoy hablando donde puedes comprar proyectos accesibles es a todos. Se llama, o bueno, se llamaba 1kprojects.com, lo voy a poner aquí en la descripción del podcast o del video. Y ya cambió de nombre ese sitio, se llama ahora IndieMaker.co y puedes ingresar a cualquiera de los dos sitios, te redirige a IndieMaker.co y pues aquí pues ves la página es morada y te dice todos los proyectos que hay. Ahorita ya seleccioné varios proyectos que están interesantes, que están accesibles, que están accesibles algunos, otros andan como en 14 mil dólares, pero vamos a hablar del caso que yo compré. Cuando yo compré un software como servicio de esta página 1kprojects, era un proyecto que se llamaba officin.com, ahorita ya no está disponible el producto en ese dominio o en esa página, pero te voy a ponerlo. Pero te voy a poner aquí en la descripción el archip.org de officin.com y cómo se veía la página de ventas, landing page. Le faltaba mucho trabajo, pero la herramienta es buena. Entonces yo la analicé este software como servicio y me pareció que se puede monetizar y se puede pues comercializar de mejor manera a como lo estaba haciendo el programador de Holanda al que se lo compré. Entonces lo que hace este software officin es tú envías, no sé, tú tienes gastos en Uber, en Airbnb, en Spotify, en Stripe, en DigitalOcean, en Amazon Web Services, en varios servicios que pagas mensualmente, inclusive otros software como servicio que tú gastas dinero mensualmente, entonces todos esos emails de gastos, tú los envías a un mail específico de este software que yo le llamé la nueva marca de este software, se llama SpendingPal.com, es como Paypal, pero aquí es SpendingPal.com y mandas un email a tu asistente robótico o tu asistente virtual, SpendingPal, no una persona, no una persona, pero es un bot y es como un email personalizado para ti, tú envías emails a ese email especializado y pues te agarra el nombre de la compañía de la que es, por ejemplo, si es de Airbnb o de Spotify, sabe que viene de esa compañía, agarra todas esas pues cosas importantes y lo acomoda de que tuviste estos gastos en marzo, tuviste estos gastos en abril, pero tú le tienes que enviar, cuando tengas un recibo por email, tú se lo envías a ese correo personalizado que te da la app, entonces al final, al final del mes, pues tú puedes bajar todo eso en un zip y bajar todos los PDFs y también te da como un Excel de todo, pues bien organizado, en lugar de tú estar buscando todos los mails y bajar PDFs y todo, tú envías a SpendingPal y al final del mes bajas todo y ya tienes todo organizado en un Excel y en PDFs y en un zip, entonces es muy intuitivo, muy fácil, si ya quieres hacer los reportes de gastos y trabajas en una empresa o para tu control personal de tu empresa, entonces SpendingPal, pues basándonos en esa base es muy bueno, puedes mejorarlo, por ejemplo, puedes agregar o puedo agregarle yo, no sé, emails con reportes semanales, mensuales de cuánto estás gastando y que te esté alertando de que, oye, pues gastaste esta semana tanto y todo depende de lo que tú estés enviando a ese email personalizado, si no envías nada, pues no dan ningún reporte o no tienes beneficio de ese software, también lo que se puede mejorar de este software es conectar con APIs de Google o de Gmail y que automáticamente, pues todos estos emails de Airbnb o de Uber o de gastos que ya tienes, decirles, agarra estos emails automáticamente, cada día voy a checar si tienes emails de estos y yo los recolecto. Ahorita no tiene esa función SpendingPal, pero es una base vendible, eso es muy importante porque tú compras un SaaS queriéndolo, pues vender inmediatamente, rebrandearlo como yo lo hice en SpendingPal y venderlo así como está y luego, pues agregar las funciones que te comenté ahorita, entonces compras algo, lo compramos a $2,500 dólares y lo puedes vender a, no sé, hay varias formas de venderlo, si quieres ir por la ruta de por vida, una licencia de por vida, lo puedes vender a $200 dólares de por vida y ya no gastar, ya no gastar, ya no gastar nada mensual o lo vendes barato, no sé, a $60 dólares, $50 dólares al año y te quedas con ese precio de por vida, entonces lo que quieres hacer con tu SaaS, si quieres comprar un SaaS de manera barata como lo hice yo en 1K Projects y lo rebrande a SpendingPal, pues lo puedes vender de estas maneras y sacarle provecho y luego te financian esos usuarios que quieren tener el beneficio de ese software y es una buena idea y en el mercado ya hay soluciones como estas, pero tú lo estás haciendo con tu estilo y también, pues con tus clientes, que si tienes un negocio existente y agregas esto a tu línea de productos, pues tus clientes te van a comprar esta nueva herramienta y la vas a ir mejorando con el tiempo, vas a contratar un equipo de programación o externo o vas a contratar a alguien en una oficina donde tú operas normalmente, entonces, pues es un negocio redondo, lo compras a $2,500 dólares porque, pues ese programador que te lo vendió no lo supo marquetear, no lo supo vender por internet, la mayoría de las veces los programadores disfrutan construir ideas, algunas veces son buenas las ideas, otras veces ni siquiera checaron el mercado si había un problema en ese mercado y bueno, en esta página de 1kprojects o indymaker.co, ves ese tipo de productos de que, oye, pues no te compró nadie porque, pues el producto no sirve o no está cumpliendo o resolviendo un problema, entonces, tú tienes que buscar en este tipo de sitios, o en específico en indymaker.co, esas oportunidades de software que puede que lo cambies o hagas el pivote y lo puedas vender a otro mercado, ahorita te voy a decir un ejemplo, bueno entonces, officin.com se transformó en SpendingPal, pues vamos aquí a indymaker.com, yo vi una solución, se llama Easy Gift Auto Add to Cart, entonces esta es una app de Shopify que ya está en el mercado de Shopify y cobra mensual, cobra $8 dólares al mes y lo que hace esta app de Shopify es que, si tú quieres poner un parámetro de que cuando tienes una tienda, vamos a decir de venta de playeras o de ropa o de playeras y de hoodies, de esas sudaderas que traen una gorra, entonces tú dices, si compra un hoodie, agrégale esta t-shirt gratis o a descuento de 50% en la orden porque, pues no sé, estás haciendo una promoción, entonces Easy Gift Auto Add to Cart hace eso por ti sin que tú tengas que mandar algo de programación súper complicada, es súper complicada, nada más agregas Easy Gift por $8 dólares al mes y ya está, por ejemplo, eso se hace automático de que cuando pidan el hoodie se agregue al carrito, el t-shirt o cualquier producto que tú quieras, entonces si tú eres un empresario de e-commerce o ya haces e-commerce para otros clientes, esto te serviría muy bien porque ya sería tu propia app sin saber programar, no necesitas hacer un equipo, tener un equipo de programación para, pues ya tener una app de la noche a la mañana, esta app si está un poco cara, dice $14,000 dólares, ahí dice una descripción, una, unos datos financieros, creo que está ganando $323 dólares al mes, ya está generando, entonces estos negocios, pues aunque, bueno, los que ya están ganando dinero, pues van a costar $14,000 dólares o dependiendo de cuánto esté ganando, si gana $300, $323 dólares, vamos a decir $323 por 12, son $3,800, entonces lo está vendiendo casi a 3 años, un poquito, está un poco alto el precio, está vendiéndolo a más de 3 años de ingresos de los $300 dólares al mes, algunos SaaS o la mayoría de los SaaS se venden a 5 veces lo que generan al año, entonces, pero como es, pues esta, no sé si esté completa o la tienes que analizar y hablar con el programador o la persona que la hizo y ver, pues todas las características que tiene y ellos te quieren compartir todo porque lo quieren vender, ¿verdad? Entonces, estás pagando por 3 años de, pues de ingresos y pues esto se ajusta a tu negocio, que tienes una agencia de e-commerce o quieres incursionar al mundo de las tiendas Shopify con una app y con ingresos recurrentes, pues aquí está la oportunidad, tienes que ver muy bien, pues el análisis de la app con el dueño y que te la muestre y si hay algún problema, pues decir sí o no, ¿verdad? Otra app que está aquí en Indie Maker que puedes comprar, dice que se vende a $500 dólares, no creo que que sea este el precio final, pero puede ser que por ese rango, no sé si $1000 o $1500, ahí tus dotes de negociación se van a mostrar, pero tal vez no sea tan buena idea, pero dice que es un Chrome extension o bueno, un G Suite dice, a G Suite app for Gmail to quickly clean your email inbox, entonces es una app de G Suite para Gmail que libera tu inbox de email, entonces si tú quieres liberar email y tener el inbox zero que le llaman, pues utilizas este Chrome extension o G Suite extension, pero el programador dice, no, pues yo no sé cómo ganar dinero de esto solamente lo programé y como que él tiene el código, pero no supo cómo monetizarlo, cómo sacarle provecho si tu empresa, pues es, no sé, no sé, de productividad o se adapta a este producto, pues es muy, sería muy bueno tenerlo si es, si tienes ayuda de este programador porque no se ve mucha información del producto, pero hablando con la persona pues se puede saber más, otro producto que seleccioné de IndieMaker.com se llama SiteBnB, entonces SiteBnB dice Create a website for your Airbnb rental with one click, entonces lo que se ve acá en el screenshot es Creas con tu link de listado de tu, de tu cuarto, de tu casa, tú puedes crear en un click un sitio que hasta puedas decir, no sé, habitaciones Monterrey o habitaciones México, habitaciones Puerto Vallarta.com o .mx y ya tienes ahí tu listado de Airbnb con este, con este servicio de SiteBnB, está muy buena la idea porque el negocio de de Airbnb está creciendo en México, está creciendo en Latinoamérica y creo que a muchos anfitriones les hace falta no solamente estar, no solamente estar en Airbnb y en otros sitios de renta así como Airbnb, sino tener su propio .com porque esa es la verdadera plataforma que es tuya, Airbnb te puede banear o hacer cualquier cosa porque es su plataforma de hecho en estos tiempos pues de COVID y de cuarentena pues les pegó mucho a los anfitriones pues las cancelaciones por el coronavirus y nadie nadie está viajando, nadie se quiere quedar en una casa porque pues no pueden, está muy restringido pues todo lo que es viaje y también viaje de negocios viaje turístico y viaje de negocios, entonces pues Airbnb anda o bueno toda esta industria anda pues un poco le pegó mucho, pero pues el servicio, todo esto se va a recuperar y en algún punto pues también necesitas tu sitio web para hospedar gente o para recibir gente a tu .com y que desde ahí compren y tú proceses los pagos, no sé si SiteBnB procese pagos para como si fuera un Airbnb que te cobren menos comisión, porque por ejemplo Airbnb te cobra bueno a los anfitriones no les cobra mucho, como 3%, pero tú podrías cobrar y hacer una lista de clientes, por ejemplo si te compran en tu .com tú ya podrías decir oye pues compra por mi plataforma en lugar de Airbnb te doy más descuento o me das un anticipo solamente para reservar y págame en efectivo o cosas así que tú quieras para tu negocio como para no pagar tanta comisión por internet, entonces tú tienes la flexibilidad con el .com, entonces SiteBnB es buena idea, no lo encontré buscándolo en Google el sitio para analizarlo mejor, pero aquí dice que lo venden a $25,000 dólares, no sé si está ganando dinero o el código o no sé, pero se ve bueno el servicio, si el servicio pues es muy bueno y tiene muchas funciones o tiene mucho contenido o algo, estaría interesante ver esa posibilidad. Otro ejemplo que vale $5,000 dólares se llama Remote Reach, es una plataforma de trabajo remoto como para cobrarle a gente que se quiera, que quiera postear un trabajo de que, de trabajo remoto, de que oye necesito, aquí dice, necesito un escritor freelance en el espacio de YouTube y de podcasting, entonces necesitan a un freelancer si tú tienes o necesitas un job board o una, una búsqueda de talento, pues puedes agarrar Remote Jobs, se llama RemoteReach.com, sí, creo que es, sí, RemoteReach.com, está bueno el dominio, no me gustó la palabra reach, pero bueno dice, post a job for $5,000 dólares, entonces cobra $5,000 dólares, porque tú postes un trabajo para reclutar gente y pues ahí está hecho y lo venden a $5,000 dólares, puede ser buena opción, el dominio tiene valor puedes tú nada más agarrar el código fuente otro que ya había analizado, se llama HyperHost, puedes ingresar a Hyper.host y lo interesante de este ejemplo es que, bueno, dice que cuesta, o lo venden a $9,000 dólares, HyperHost o Hyper.host y lo que dice aquí es que gana alrededor de $5,000 dólares al año, entonces lo está vendiendo creo que eran 18 meses de, pues de ganancias y lo interesante es que te dice él, hice esta página y utilicé un servicio de reventa de hosting entonces ni siquiera ellos tienen la infraestructura de hosting utilizar a un revendedor que se llama 20i 20i.com es una empresa que se dedica a que tú seas un revendedor de hosting y te dan todas las herramientas para que tú puedas vender hosting fácilmente que tú puedas cobrar por Stripe.com que tú puedas agregar como diferentes servicios venta de dominio, de hospedaje, de hospedaje WordPress de hospedaje Windows, de hospedaje Linux de hospedaje WordPress tengo varios amigos en el espacio de que enseñan cómo crear sitios web con WordPress entonces a ellos les funcionaría excelente revender hospedaje para WordPress con 20i.com entonces este tipo de oportunidades también te dan ideas de qué es posible cómo ellos hicieron el negocio y cómo lo pudieras hacer tú en este ejemplo hasta no sé si sea buena idea comprar este página o Hyperhost sino tú hacer tu propio página o vendedor o venta de hosting y venderlo a tus clientes si ya tienes una base de datos entonces ese es Hyperhost este también ya lo había visto se llama AI Power Testing es una plataforma para que tú reserves por texto SMS es enfocada para Estados Unidos allá utilizan mucho el SMS en sus celulares porque puedes mandar fotos, videos, texto y es ilimitado acá en Latinoamérica utilizamos más WhatsApp ellos es muy fácil o es lo mismo utilizar texto SMS de hecho yo vi estuve interesado en esto porque también tengo un negocio de limpieza a domicilio en Estados Unidos y esto podría puede ser como una herramienta para negocios de limpieza o de negocios locales para que hagan reservaciones y hagan booking en línea entonces este software estaba enfocado para el nicho de quiroprácticos en Estados Unidos y lo que hace el software es de que oye pues no contestaste o sea me pasó la llamada se me pasó contestar la llamada inmediatamente te manda un texto del robot y dice ay perdón por no contestar pero puedes reservar por aquí por texto entonces se programó una inteligencia artificial con este software para que conteste tenemos disponible estos días a tal hora y el robot hace la reservación por texto por ti esto es el futuro de lo que va a ser las reservas para negocios locales por ejemplo escuché que Google lanzó una empresa que se llama calljoy.com donde ya un robot tu rentas un robot robot como empresa y tu eliges la voz del robot y todo y el robot ya hace o ya interactúa con la persona que le llama ya hace reservaciones en restaurantes o manda un link un enlace para que hagas la reservación en línea entonces esto es muy interesante y bueno este software lo venden a ocho mil quinientos dólares aunque lo que hizo interesante a este software es que ya lo vendió creo que a alguien así para quiroprácticos y me dijo a mí oye te lo vendo a seis mil dólares porque ya lo vendía a otro mercado te lo vendo a seis mil pero tú enfócalo a limpieza al mercado de limpieza que son negocios de limpieza que pues te pones en directorios en línea y a veces no puedes contestar y el robot contesta por ti por SMS y así pues vendes todo el día y toda la noche no tienes que estar como pegado ahí porque el robot puede estar ahí de respaldo, de backup entonces se llama en IndieMaker AI Powered Testing entonces el penúltimo ejemplo se llama V-Pulse vale dos mil dólares si es una Chrome Extension para SEO en YouTube entonces si tú estás especializado en YouTube o vendes cursos de video marketing o tienes una agencia digital puedes comprar V-Pulse o el código fuente de V-Pulse y pues tener una pieza una herramienta gratis para crear tu lista de suscriptores o hacer algo así como para crecer tu audiencia ofrecerle esto a tus clientes existentes como una herramienta más y decirles ya nos estamos convirtiendo en una empresa de tecnología ten este Chrome Extension y disfrútalo y ya te van a ver pues de una forma diferente esto te hace que te perciba tu cliente como pues como mejor como una empresa de tecnología que ya hasta vas a poder cobrar más porque tu posicionamiento ya está migrando a una empresa de tecnología de servicios de tecnología y de software como servicio y ya tienes un software como servicio el software es el que le da servicio a tu cliente y poco a poco irte pues quitando quitando tu servicio si eso es lo que quieres ya no estar atendiendo clientes estar construyendo tu software que el software va a dar el servicio importante a tu cliente eso es todo de los ejemplos de 1K Projects ahora IndieMaker.com lo que quiero también decirte es que necesitas ya un software como servicio en tu empresa si eres infomarketer si vendes para si haces e-commerce para otras otras empresas cualquiera sea tu empresa de servicios que des servicios digitales tú ya necesitas un software en tu nicho no nada más es tu negocio principal sino tener vamos a decir otra división en tu negocio pero ahora de software como servicio y como ya te he ido contando el software como servicio es un software en la nube que tú cobras mensual y anualmente y tú lo vas mejorando con tu equipo de programación de desarrollo y el software pues trabaja día y noche y para algunas empresas digitales algunos software como servicios son esenciales entonces pues espero que te haya gustado este capítulo de software como servicio donde te mostramos cómo comprar SaaS a tan poco dinero como dos mil quinientos dólares inclusive puedes conseguirlo a mil dólares por eso se llamaba One K Projects y espero que aproveches toda esta oportunidad que hay con estos mercados de indie makers y de programadores que no saben vender su software entonces tú lo puedes vender de manera efectiva y pues ellos también se benefician porque sacaron provecho de su tiempo que le dedicaron bueno nos vemos en el siguiente podcast y hasta luego gracias por escuchar software como servicio visítanos en innovapixel.com nos vemos en el siguiente podcast Innovation me a 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 Gracias por ver el video.